Novedades en el caso Maradona, cruces, algunos en el caso de... Reapareció Morla, por lo menos por Twitter. Vamos a ver. Lejos de aquietarse, las aguas de la discordia continúan tan turbias como embravecidas al interior del clan Maradona tras la difundida marcha para pedir justicia por Diego. En este convulsionado marco, reapareció en escena nada menos que Matías Morla, cuya figura quedó por estos días en el ojo de la tormenta, junto con la del cuerpo médico encargado de cuidar la salud del 10. Fuera de esperarse, el filósoboga salió con el cuchillo legal entre los dientes. ¡Luz, cámara, acción! Reapareció Morla a través de las redes sociales en un video muy duro contra las hijas de Diego Armando Maradona. ¡¿Qué onda?! A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, esto es lo que les decía, existen estos escenarios. Un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias. ¡Más que te he hecho! Periodistas serios chequean la data y no publican. Periodistas vagos publican sin chequear. ¡¿Quién es abogado? ¡El que tenga! ¡Tato lado! Eligió las palabras y eligió las enemigas y enemigo. ¡Atención! ¡Cuidado, eh! Es muy fuerte. También están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron. Arriba España, viva el rey Franco y don Santiago Bernabéu. Con batallas personales y judiciales con nuestro amado Diego en vida, quedan al margen las hermanas que son don Diego y doña Tota, gente de bien. Diego en estado puro. Son palabras durísimas para Contra Dalma y Amina y Claudia. A mí me da vergüenza, realmente. Y la cosa no termina acá. Lo cómico de esta historia es el abogado televisivo hablando de mi patrimonio, lícito, que está imputado por la justicia en una causa por enriquecimiento ilícito por corrupción. Hablaría de Baudry. Eso no te quepa la menor duda. Dejemos a la justicia y que Diego Maradona descanse en paz, por favor. Padre nuestro, que estás en el cielo. Basta, chicos. Recién ahora aparece. ¿Por qué no da la cara? Porque los lentes ahumados disimulan quién sos, porque te dan aspectos de tipo bien pistola. Tenía que venir una respuesta. Contestó. ¿Qué Dama está? Está contestando todo. Buen timing para salir de la cueva. Nos vemos en la justicia. Todo adentro, nada afuera se llama esa. Me pone contento que salga, así sea para pegarme a mí. Evidentemente, la marcha y todo lo que está pasando en la causa le molesta. Pero obvio. Yo estoy tranquilo, no tengo ninguna causa de corrupción. Nunca me denunciaron por nada. ¡La puta que te apareó! A ver qué tuiteó. Dalma Maradona. Qué miedo la alianza Ojeda-Luque. No entiendo cómo su pareja está ahí avalando un audio donde ella lo banca y nos hace mierda a nosotras. Lo único que puedo aclarar es que como ella dice que nos conoce, nosotras también a ella. No hay audios ni arreglos nuestros con Luque. Hasta que no pase una tragedia no van a parar ustedes. Verónica Ojeda. Los audios que vos promocionás fueron antes del fallecimiento de Diego, donde todos creíamos en sus médicos. Pero como nunca fuiste a verlo, es obvio que nunca van a existir audios tuyos. Si alguna vez hubieras ido a cuidarlo, hablarías menos y deberías pedir perdón por abandonarlo. Señor operador, cuando usted disponga, volvemos al TEC. Te vas a freír churros. Yo ahora lo primero que hago cuando llego, le meto una foto con Dieguito y Lola y que se vayan a la mierda. Que se vayan a cagar. No te tiene que importar, Leo, olvídate. Dejálas, dejálas, dejálas que se mueran con su propio veneno. En fin, mientras la investigación avanza lentamente, la pelotera sigue creciendo y la lucha de todos contra todos al interior del clan está a la orden del día. Por eso siempre es bueno escuchar a alguien ajeno, a este fango, como César Luis Menotti, quien paró la pelota para referirse a todo este asunto y reflexionar sobre la sorpresiva partida de Diego. ¡Impacto! Soy el entrenador que más estuvo al lado de él. Yo lo tuve seis años, Maradona. Sí, muy doloroso. Eso no te puse a venir. Ya pasó. Hay reclamos justos, hay utilización. Los medios a veces se sobrepasan los medios en la información, buscando cosas que tiene que buscar la justicia. Claro que sí. Con otra vida hubiese vivido muchos años más. Y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Bueno, es el color, es el escandalete. El abogado Jorge Monasterski, conocido abogado, dice que se ha tipificado en otros países en situaciones parecidas lo que se llama circunvención de incapaces. Miren qué interesante. ¿Qué es esta figura? ¿Qué tipifica? El abuso de las necesidades o inexperiencia de alguien, de un incapaz, suponiendo que Diego lo era, ¿no? Declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico en daño de él o de otro... ¿Se entiende? Sí. Es una figura que yo sé que mucho no apareció. Ah, ponelo, acá tenemos una abogada. Ale, ¿qué te parece? Sí, la verdad es que hoy, para retrotraer o para declarar inválido un acto, por ejemplo, que Diego hubiera realizado una donación, pongámoslo como ejemplo, hoy destruir ese acto es muy difícil, realmente muy difícil, porque es una cuestión de probatoria muy compleja y realmente te diría que puede durar 15 años un juicio de esos, por lo tanto, creo que nadie ni siquiera lo, por lo menos ni siquiera lo plantea por la dificultad que conlleva. Pero por más que no haya sido tan público... Pero claramente en este caso, quizás se puede hablar, ¿cómo? Por más que no haya sido tan pública y que se puedan mostrar cosas, o sea, como que tenés más material que quizás una persona que no sea pública. Mira, cuando interviene un escribano público, el acto hace plena fe. Es muy difícil invalidar ese acto, muy complejo, se tiene que hacer a través de un proceso completamente diferente que se llama redarrucción de falsedad. Realmente entro en un tema técnico muy complejo, pero les digo, prácticamente imposible. Porque esa figura de la que habla Monasterzky no está vigente en la Argentina y sería bueno que lo esté, ¿no? ¿No está vigente, está segura? La verdad es que, por lo que debería, que no. Te creo, te creo. Pero digo, si vos hablas con el entorno más o menos cercano a Morla, te dice, te cuenta. Lo que pasa es que Morla no habla, Luque no habla, el grupo que lo estuvo alrededor no abre la boca. Entonces, porque ellos te dicen... No, Morla te dice, yo fui el que lo cuidó de que no lo despedacen como Tupac Amaru. Es la versión de Morla. Lo que pasa es que no la hace pública, tuitea una vez cada tres meses. Pero por eso veremos finalmente qué tiene para contar cuando se tenga que defender. Claro. Sí, pasa que los audios que salieron hace poco, los audios dejan muy en descubierto también el mal manejo de todo el entorno en el último tiempo. Pero los audios son cosas de forma, de desproligidad, de gente mal hablada, de gente que ni parece profesional. Pero no sé si a la hora de probar dolo o culpa o un homicidio... Los audios sirven para seguir fogoneando toda esta cosa mediática que se está dando. Para mí me parece que todos deberían, todos los actores de este escándalo deberían hacerse un poco a silencio. Por un tiempo, ¿no? Por un tiempo, ¿no? Por un tiempo. Le hicieron una causa penal. Dejar Dalma, Yanina, dejar un poco Twitter también. Y abandonar un poco y dejar que la justicia avance y siga su curso. Acá dice Monaster, lo que dice Maglitti está bien, pero es civil. No es delito de circunvención de incapaces. Está previsto en nuestro código penal. Es una figura. Bueno, esto, ya se sabe, pasa mucho con gente mayor que tiene bienes, que por ahí está alejada de sus hijos o que no tiene hijos y empieza... Yo digo que sea el caso de Morla, pero que empiezan a haber algunos alrededor o gente o parientes o abogados que dicen, acá tenemos un montón de plata para quedarnos y a esta persona le queda poco. Sí, lo que pasa es que tenían que haber eso ocupado antes. Me parece que ahora ya es tarde con todo, sin estar Maradona. Me explico, uno tenía que haber hecho el seguimiento estando en vida, para bien o para mal. Se está picando la relación también entre las hijas y Verónica Ojeda. No, no se está picando, ya está. Lo que pasa, Juanter, es que hoy están los herederos de él que lo pueden... O sea, que también tienen un interés. O sea, que no me parece que eso sea un impedimento. Obviamente, cuando él estaba vivo, deberían haber hecho quizás... Ahora, con el diario del lunes, es re fácil. Claro, por eso es. Y también me parece injusto caerle a Verónica Ojeda en un momento en el cual, como ella dice, ¿por qué tenían que desconfiar de Luque si nunca habían escuchado esos audios que salen ahora? Ya cuando pasó un montón de tiempo y hay una causa judicial de por medio. ¿Por qué Verónica Ojeda tenía que saber cómo era el Luque? Claro, eran previos. Bueno, acá la doctora Valeria Carreras. Dice, artículo 174, circunvención de incapaces, código penal, especialmente si la escribana es de Morla, Penélope Ayampovsky. Bueno, vamos, nos hacemos eco cuando nos escribe un profesional, por ahí asuma algún aporte, ¿no? Gracias, gracias porque nos están viendo y siguen con atención. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.